Y aquí estamos otra vez de nuevo. Hoy con una saladita. Hoy vamos a hacer, verá, os voy a explicar una cosita, ya me vais conociendo. Yo fui allí a la pescadería a comprar calamares, oye, y no había, y digo que no, pues chipirones. Mirá que chipirones más buenos, de los grandecitos, frescos, vivos, ¿eh? Están buenísimos. Pues nada, como os habréis imaginado, vamos a hacer chipirones relleno. Bueno, esto lo hacía mi madre mucho en mi casa, pues a mi padre le gustaba mucho. Ella no hacía calamares, lo primero que los calamares están un poquito subidos de precio. Los chipirones muchísimo más baratitos, más económicos, a mi alcance, a tu alcance, alcance de todo el mundo. Hoy ya me estoy liando. Venga, voy a decir los ingredientes. Los chipirones. Le vamos a poner un huevo cocido, cebolla, laurel, ajo, la cabeza entera, no, ya os diré los aditos. Un huevo crudo. Esto es un tomate concentrado. Un poquito de carne, caldo de pescado, unos guisantitos, poquito de vino, pimienta, pan rallado. Y colorante alimenticio. ¿Cuántas cositas? Pero nada, todo este facilito, facilito. Os voy a comentar una cosita que era lo que va a hacer el vídeo de hoy. Dicen que el colorante alimenticio es dañino. Y pienso yo. Yo que tengo tal y tantos ya, ustedes sabéis, me notan la cara. Llevo toda la vida comiendo colorante alimenticio. Venga, poned lo que queráis. Si tenéis el otro de ramita, azafrán. Pues se lo ponéis, que no. Este de toda la vida. Venga, voy a limpiar los chipirones que me queda faena. Ahora. Ahora. Y también le voy a limpiar los chipirones. Entonces. Pues sepa. Bueno. Vamos a hacer abrazar. Pues sepa. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer. Vamos a hacer. todo preparado nuestros chipirones, mirad habéis visto verdad, hemos limpiado los chipirones hemos picado las patitas, las aletitas las corbatitas es lo que se le saca a la cabeza también que también está bueno hemos puesto un huevecito duro que le vamos a poner también ahí también el huevo duro va adentro va a sobrar quizá pero no me aporte un poquito de carne le vamos a poner también ok vamos a ponerle un huevecito mira que huevo va a ser un poquito de pimienta ahí para que esté sabroso vamos a ponerle su puntita de sal al gusto ya como ustedes queráis y esto todo lo vamos a mover y vamos a integrar todos los alimentos nosotros le hemos puesto estos ingredientes pero aquí le podéis poner también unas gambitas que tengáis piñones unas almendras crudas, frijitas también se las podéis poner nosotros le hemos puesto este ya que ustedes le ponéis lo quemado mirad ahora vamos a ponerle para que se una todo una cucharadita ya esto lo vais viendo poquito a poco de pan rallado y empezamos a mover otra bebida que aspecto más bueno tiene este relleno ya tenemos todo esto relleno mirad es un buen entretenido pero vamos que se hace en un momentito vamos metiendo como son muy pequeñitos poquito a poco no se puede llenar mucho como sabéis ustedes porque esto mengua un poquito le vamos haciendo así para que vaya para abajo mirad este le vamos a poner un poquito más ahí así perfecto lo veis está un poquito flojito pero ahora le pinchamos nuestro palillito hacemos una puntadita míralo lo veis venga este abrimos un poquito cogemos poquito a poco hacemos así para que vaya para abajo abrimos y le seguimos poniendo poquita cantidad como ustedes sabéis para que no se nos rompa porque el chipirón como el calamar pues mengua un poquito ponemos nuestro palillo y ahora seguimos con nuestra receta tenemos nuestra sartén le hemos puesto un poquito de aceite como habéis visto el agua le hacemos otra le ponemos un poquito de sal y vamos a esperar también le vamos a poner nuestras hojitas de laurel y vamos a esperar que esta cebolla se poche un poquito pero muy poquito como 3-4 minutos y estamos aquí vamos a ponerle un poquito de tomate concentrado con una cucharadita sopera con una cucharadita sopera le vamos a poner así y ahora cuando hierva con su caldo ahí nosotros no nos vamos a poner más ese poquito también le vamos a poner una poquita de pimienta ahí y subimos y vamos a dejar un poquito solo todo el que hay aquí no ese poquito y ahora vamos a dejar que el alcohol del vino pues se evapore un poquito y ahora seguimos vamos a ponerle un poquito de colorante alimenticio ahí un poquito solo buenísimo y vamos a ponerle un poquito de caldo de pescado la sal la vamos a dejar hasta más para adelante puesto que el caldo tiene sal y los chipirones tienen su poquita de sal luego lo probamos no le vamos a poner mucho caldo ese poquito porque esto no tiene que estar hirviendo aquí horas esto con unos minutitos que ya os diré cuándo cuántos perdón pues ya está vamos a dejarlo aquí por lo pronto 20 minutitos que yo creo que será suficiente taparlo con una tapadera y ahora nos vemos vamos a ponerle nuestro poquito de guisante y vamos a dejarlo otros cuantos minutitos mirad ya el aspecto que tiene nuestros chipirones después de 20 minutos lo vamos a apagar ¿lo veis? ya está hecho venga os lo voy a presentar en el plato que esto tiene que estar pues de dulce aquí está mirad el aspecto que tiene tan mucho vamos a apartar una ración para verlo en el plato venga vamos a ponerle un poquito de esta salsa que está de lujo buenísima y os voy a comentar una cosita mirad nosotros no le hemos pasado por la turmí el agón y el sofrito podéis pasárselo pero así queda genial vamos a ponerle un poquito de perejil por encima y ya el final mirad mirad con un poquito de arroz o con lo que ustedes queráis unas patitas fritas lo que ustedes quieran en fin este es mi plato por hoy y como ustedes sabréis no me puedo ir sin probarlo voy a coger un tenedor y un cuchillo y lo vamos a probar ahora mismo mirad y ya lo tenemos partidito y todo vamos a probarlo como se ha hecho costumbre que lo probemos está un poquito caliente sé que me voy a temar pero por ustedes de lo que sea venga pinchamos que rico vamos a poner un babero por mi culpa como era mi culpa buenísimo hasta 20 minutos pero hasta de verdad riquísimo hasta la semana que viene ¿no? ya sé que yo venga que vendremos con una dulce muchos besitos para todos y muchas gracias por seguirme ok